Tomo Futbol Store El Barcelona consiguió silenciar al Real Betis con un marcador de 2-1 en el partido aplazado de la jornada 17 de la Liga 2022-2023 que se disputó en el Estadio Benito Villamarín. Los tres goles de este partido llegaron en el segundo tiempo. El Barcelona se adelantó con goles de Rafinha y Robert Lewandowski, mientras que el Betis redujo el marcador gracias al gol en propia puerta de Jules Koundé. Gracias a este resultado, el Barcelona se afianza aún más en lo más alto de la clasificación con 50 puntos, 8 puntos por delante del Real Madrid. Por su parte, el Betis ocupa el sexto puesto con 31 puntos. Barcelona dominó el juego al comienzo de la primera mitad. Sin embargo, el Betis tuvo una oportunidad de oro para abrir el marcador gracias a las acciones de Luis Enrique, que, lamentablemente, aún no logró marcar. El Barcelona sigue intentando desmantelar la defensa del Betis. La oportunidad también la recibió Pedri en el 37, sin embargo, su disparo fue contrarrestado por Ruiz Silva. No se crearon goles en toda la primera mitad. Un empate sin goles fue el resultado mientras este partido entraba en el descanso del medio tiempo. De regreso del vestuario, el Barcelona mantuvo su ritmo de juego. Como resultado, los visitantes lograron desempatar con el gol de Rafinha en el minuto 65. Barcelona cada vez tenía más ventaja después de que Lewandowski lograra duplicar la ventaja en el minuto 80 aprovechando un desbarajuste mediante un esquema de tiro de esquina. Seis minutos después, el Betis consiguió reducir la demora tras un centro de Josef Sabalí que intentó despejar Koundé, pero el balón entró en la portería de su propio equipo. El Betis también hizo todo lo posible para igualar el marcador en el tiempo restante, desafortunadamente sus esfuerzos fueron infructuosos. De hecho, William Carballo, que estaba sentado en el banquillo, fue recompensado con una tarjeta roja al final del partido. El 2-1 para la victoria azulgrana fue el resultado final de este partido. El 2-1 para la victoria azulgrana fue el resultado final de este partido. El 2-1 para la victoria azulgrana fue el resultado final del partido.